Lecciones de Pinocho Pero este patico, criatura inofensiva que amaba a la paz, apareció con un rifle. Apareció armado. Se empretinó, como dicen los muchachos. ¿Los amigotes lo metieron a las bandas o a los combos? Yo no sé. El patico no sabía que era un fusil, ni lo sabía manejar, no sabía disparar. Apenas había escuchado que los cazadores crueles acaban con los patos a punta de fusil. Pero lo aprendió a manejar. Gozaba cuando explotaba, pum, pum. Y salían las balas disparadas como chispas. Pero como él no sabía quiénes eran los enemigos, les disparaba indistintamente a los peces del estanque. Y compró otro fusil y armó otro pato. Hasta que armó toda la tribu y los peces del estanque empezaron a escasear. Lloró el pato con un gran interrogante. Había muchas cosas clavadas en su cerebro. No lo dejaban dormir ni reposar. Mi lago se quedó sin peces pensaba. ¿Qué prefiero? ¿Los peces o los fusiles? Antes de empretinarte reflexiona, muchacho. ¿Qué prefieres? Ser un hombre honorable y servicial. Lleno de amor. ¿O un miserable matón? ¿O un miserable matón?